En esta serie de las perrerías de Mike, ¿habrá invitados especiales aparte de los compas? Eh, sí, de hecho de vez en cuando intento meter a algún youtuber para que haga algún extra en plan cameo y tal. Me gustaría mucho que en un episodio se cruce Mike con Willyreux o Vegetta o alguna cosa así. Mike es gay, Mike es gay. Mike es gay. Mike personaje, hablamos obviamente del perrito, ¿vale? Claro, el personaje de YouTube. A ver, dije una vez en un directo que era gay, lo confirmé, como Mike exe. Y a ver, última preguntita del día de hoy. Última pregunta. ¿Cuándo se termina la perrería de Mike? El momento de perrerías para la temporada 1 se termina a finales. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Mike Crack y estamos de vuelta en el canal de Mike Crack con un nuevo podcast. Y os toca hablar de... ¡Las perrerías de Mike! Se supone que está por ahí 11, ¿no? ¡Perra! ¡Perro! Tanto tiempo, Crack. ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo va esa vida? Ha pasado nada. Estoy más guapo que esto, hombre. Nada, vengo arreglado. Nega, creo que hoy despertaste un poco ciego, pero sí, algo que tengo en claro es que hoy se viene... Esperen, banda. Se viene un tema muy triste donde... Ah, que se trae guitarra y todo el vato. De guitarra vamos a tocar un poco... No, espera, me equivoqué. Bueno, vamos a tocar porque hoy creo que es un podcast un poco triste. Me equivoqué, ¿no? Oiga, chavales, si notáis que hay un corte es porque lleva 25.000 intentos. Se me ha hecho de noche. Estaba esperando a que toque algo. Ya, vamos a... Mike, hoy te dedico una canción. A ver. Ya. Eh... Hoy vamos a hablar... No te sale, a ver. O tocas o hablas, pero que no intentes hablar esas cosas, que a ti no te sale. Chicos, lleva tres años practicando para este momento y no ha podido. En fin, me cansé. Yo no quiero ser... Me arruinaste el sueño. Eh, he llegado... He llegado a saber qué canción era, eh. Sí, ya. Eh, después la vamos a tocar. Sí, tan mal no era. Sabía que era chocolate escolar, me era. Bueno, ¿qué? En fin, aquí... Vamos a hablar sobre el futuro de la perrería de Mike. Y... Mike, ¿estás preparado para este tema? Sí, vamos al lío porque luego pasa... ¿Qué pasó en el podcast anterior? Que nos comimos un mojón. ¡Que nos comimos un mojón, Onzo! A ver. 100.000 likes. Ya. Ah, ¿verdad? Aparte de que el anterior podcast fue un poco lamentable, Onlike. A ver, yo me curro la magia y es que apenas... No llegamos a Onlikes, pero es que casi tampoco llegamos a visitas de... Ni a visitas hemos llegado. Es que Mike, creo que ya pasaste de moda. Es por tu culpa que vives con la guitarra y claro, los autentas. Y en resumen, vamos a hablar sobre el futuro de la perrería de Mike porque ya está por finalizar la primera temporada. Papurrino, hoy te vengo con unas cuantas preguntas que hemos convertido la comunidad en nosotros porque tenemos varias curiosidades. Así que prepárate porque las preguntas están un poco fuertes. Primera pregunta. Pero vale, con las preguntas. Vamos con las preguntas. ¿Cómo nació esta idea de hacer una serie animada y tuviste inspiraciones? Uf, me ha dejado roto. A ver, la idea venía... Se venía de mucho antes, ¿no? Ya con las parodias, de hecho, pues era un poquito hacer animación. De hecho, tratar de hacer historias, ¿no? Con las canciones. Y la cosa fue que... A ver, yo siempre creo... He tenido muchas historias que quería contar, ¿no? Sobre el personaje que estaba creando en YouTube. Y la cosa fue que en Minecraft, que lo hacíamos mediante roleplays, no nos daba, ¿no? Porque en Minecraft está muy limitado. Tú en Minecraft no puedes beber agua, no puedes hacer acciones básicas con muñecos de... Sí, te puedes sentar, te puedes tumbar con mods, pero... Digamos que está muy limitado, ¿no? Y entonces de ahí fue que dije, mira, voy a hacer guiones, vamos a hacer una historia currada y vamos a buscar animaciones. O sea, animadores, perdón. Y empezamos intentando buscar a animadores profesionales, ¿no? Estudios tipo Disney, Netflix, canales de televisión. Y cuando vimos que la cosa no iba saliendo, se iba retrasando mucho, pues dije, bueno, voy a empezar a hacerlo yo mismo, voy pagando por aquí. Hacemos una serie como de bajo presupuesto y luego lo vamos complicando lo que queramos. Bajo presupuesto, porque... Bajo comparado con lo de un estudio profesional. Sí, no, pero hacer bajo presupuesto está bien planteado, ya está bien... Para mi parte está bien, sinceramente. Bajo presupuesto, un millón de euros. Es así, ¿no? Ya ves, ahí tiraron usted. Para él eso es bajo presupuesto, ¿eh? Entonces, bueno... No, no. Eso es resbalar. ¡Bajísimo presupuesto! ¡Bajísimo, bajísimo! Entonces, eso es más que todo, ¿cómo no se debe ser la serie animada? Pero ahora, ¿te hubiste inspiraciones? Eh... No, diría que no. O sea, eh... Algún dibujo animado, algún dibujo animado que, bueno, me gusta. Es que, no sé, digamos que fue saliendo eso. O sea, el diseño de los personajes es tomado del fandom, ¿no? El fandom empieza a hacerte como diseños y empezó todo como a converger en el diseño que conocemos hoy de Mike. Ya. ¿No? Que es muy reconocible, que está sacado de Jake el perro. Pero luego, para lo que... Eso en cuanto a diseño, claro. Luego, sobre trama... Yo no sé, o sea... He tomado un poquito, a lo mejor, de por aquí y por allá de lo que me gusta, ¿no? De Dragon Ball, de One Piece, de... Pero al fin y al cabo, terminaste siendo lo original, ¿no? Sí, o sea, en plan, la historia como tal... Es que la historia... Tal cual, la historia real del personaje aún no la hemos empezado a contar. O sea, hemos... Eh... Lo que hemos hecho es solo ver la presentación de los personajes con el inicio de la temporada 1, ¿no? Entonces, eh... Ya de por sí, igualmente se ve que cada personaje es único, está extraído de la personalidad del youtuber original y que no se puede decir que se acabe en ningún otro sitio. Vale. Luego, sí que hay cosillas, pues cómo funcionan los poderes de Mike, o cómo voy desarrollando su historia, sus... Eh... Su trasfondo, ¿no? Sí que voy inspirándome en lo que a mí me gusta, ¿no? Eso de animes... Eh... Pero no sé, no te podría decir, no, pues es como, pues, Ponha... No, obviamente, pues tendrá... A lo mejor hay un capítulo en particular que a lo mejor se parece a la trama. Eso sí puede pasar, ¿no? Pero... Entonces... No sabría ni decirte. ¿Podemos ver a un futuro, a un Mike ultraintinta? Nah... Te pillé. A ver, ya tenemos algo parecido, pero no era... No era... No estaba sacado de ahí. De hecho, la idea estaba antes de que yo conocía a Dragon Ball Super. Claro. El Mike con los ojos en blanco, eh... Está sacado de... De Herobrine. O sea, espirar en Minecraft. Ojo con el dato. Anoten, chicos. Sí, sí. O sea, yo como... No, pero es una inspiración estética. O sea, luego... Ya, claro, claro. Tienen que ver con Herobrine. Obviamente también tienes que darle su toque, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí. Ahí, con su primera pregunta, vamos con la segunda. Hoy tenemos varias, así que vamos a hacerlo tratar rápido y tratar de que no se largue mucho. Venga, vamos, vamos. Venga, ¿cuánto tarda? ¿Cómo se hace un episodio de las perrerías de Mike? Que eso la gente se pregunta mucho y seguramente muchas personas tienen muchas curiosidades. Es una buena pregunta. A ver, el proceso es bastante largo. O sea, primero a mí se me ocurre de que va a ir la historia en general. En plan, la historia de todo lo que va a ocurrir durante la temporada ya la tengo en la cabeza, ¿no? Pero hay que ir separando esa historia por bloques, ¿no? Que cada bloque es un capítulo, un episodio. Y en esos episodios a su vez, pues, hay que darles una sinopsis ya más detallada. Y un guión provisional, pues, así decirlo, ¿vale? De unas cuantas páginas. Ya. Entonces, este guión pasa al guionista, que es una persona profesional que ya se encarga de poner los diálogos en plan perfectamente cerrados, ¿no? En plan de... Aunque luego cuando nosotros lo doblamos decimos un poquito lo que queremos, ¿no? Porque nuestra forma de expresarnos natural es diferente muchas veces. Pero bueno, el guionista, sobre todo, lo que hace, que es lo que a mí más me costaba con las parodias que hacía, es definir para los animadores cómo está cada cosa en cada sitio. O sea, define los fondos, qué elementos hay en los fondos, de qué color es la ropa que llevamos, en qué posición está en cada momento cada personaje, la cámara, desde dónde está grabando los personajes, los ángulos. Pues ahora la cámara da una vuelta a 360 grados alrededor de Mike, mientras Mike mira al cielo y dice, ¡Quiero chocolate! ¿Sabes? Ya. Esas cosas. ¿Vale? Es lo más pesado, la verdad. Entonces, una vez te doy el guion, obviamente yo lo voy revisando y voy mandando correcciones, que de eso, de hecho, se ha visto en vídeos que habéis mandado detrás de las cámaras para el canal de fans, ¿no? Pues le voy diciendo, ¿no? Pues aquí esto no me gusta, o aquí quiero hacer un giro de guion diferente, o aquí ahora esto quiero cambiarlo, ¿vale? Ya. Una vez te doy el guion cerrado, pasamos a los animadores, que es otra vez la misma historia, ¿no? Se hace el storyboard, se revisa, aquí esto no me gusta, aquí hay un error, aquí Mike tendría que estar con otra expresión. Cuando tengas el storyboard, el storyboard, por cierto, son los bocetos, ¿vale? Animación en, 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 bocetos. En, bla, en bocetos. No sé, por si no... Sí. Vamos, tenéis alguno también colgado en... Puedes poner una imagen de ejemplo, ¿sabes? Ya, aquí. Tener, tenéis. Aquí podéis ver. Ahí está. Entonces, una vez tenemos el storyboard como nos gusta, lo que hacemos es doblarlo, porque el storyboard ya es un vídeo, ¿no? Entonces nosotros hacemos el doblaje, que es lo que más cuesta, sobre todo, porque ya no es solo que hay que hacer, yo tengo que hacer mi propio doblaje, sino que tengo que estar persiguiendo, además de, oye, este día puedes, no, sí, sobre todo Trollino, que es como una diva, lo que cuesta que esté Trollino, chaval. Tres días persiguándole para doblar un maldito episodio, bueno, cuando por fin tenemos ya los audios, pues a lo mejor el capítulo es de cinco minutos, pues el audio, por los intentos que han hecho para grabarlo con el tono que a mí me gusta y que esté todo bien, a lo mejor es una hora de audio, y tengo una hora de Raptor, otra de Trollino, otra de Willy Perro, y tengo pues que cada audio ir recortándolo, sincronizándolo perfecto, estimar más o menos en los bocetos cuánto tienen que estar en pantalla en función de la duración de las frases, la música que vamos a poner más tarde, eso es lo más difícil para mí, yo creo. Y ya, ese storyboard con audio, digamos, se lo mando a los animadores, los animadores lo animan, y eso ya vuelve a mí, nuevamente revisiones, si esto está bien, esto no, se devuelve, me lo devuelven a mandar, igual ya está perfecto, pasamos a la música, que no, miento, miento, eso es lo más difícil, la música, porque la música es original, entonces claro, la música que nos la hace Dante, es el que hace también las canciones para mí, que medita la voz y todo, el problema de la música es que claro, tú, si algo está mal en la animación, tú lo dibujas, le haces una flecha, le dices, aquí quiero que esté distinto, le pasas una foto de, quiero que tenga esta expresión, y le pasas un emoji de WhatsApp, por ejemplo, en el caso de la música es más difícil porque dices, no, aquí la música siento que es muy tensa, y quiero que sea más relajada, así que quiero que en vez de, ta, 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 quiero que haga, ta, 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 claro, yo no sé cantar, el otro pues me entiende así asá, entonces me manda otra cosa y no es lo que yo tenía en mente, es un error de la música, es un crack, ¿sabes? El tonto haciendo música es un crack, pero entenderse con algo tan abstracto como la música es muy difícil y sobre todo que al final los vídeos quiero que queden como yo los edito en el canal, ¿no? Entonces la música está adaptada a ese mismo estilo, tiene cortes, tiene discos rayados, tiene, está muy adaptada a mi estilo y cuesta, es algo que cuesta mucho, pero bueno, al final sale. Ojo con el detalle, ojo con el detalle que hasta la música la tienen que hacer, o sea que es otro libro. Claro, la, 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 o sea, pero que es música, o sea que es componer, para cada capítulo componemos música original, o sea que es, que es muy hardcore, o sea que es muy hardcore, esa música, pues yo la tengo que ver, la vamos a modificar, o sea muchas, la mayoría lo componen bien entre él, yo luego le tarareo cosillas para, obviamente también le digo pues en qué momento sé cortarla, mira aquí, esta nota dejas que se quede la resonancia de tatán y la dejas sin música, ¿vale? Este fragmento sin música, aquí vuelve pero una más agresiva, aquí quiero que quiten la percusión, aquí quiero que le pongas una guitarra eléctrica, es un poco locura. O sea, qué, qué complicado se oye, hasta me da flojera hacer toda esa vaina. Sí, y luego cuando está todo eso ya hago yo la edición final que es, pues poner la animación, la animación muchas veces tiene pequeños errores que yo, en la edición solvento, ¿no? De duplicando frames, o sea, metiendo algún zoom o algún efecto que tengo para complementar, ¿no? Meto la música, los audios, los efectos de sonido que también me los hace Dante por suerte y nada, ya cerramos. Y todo este proceso lo hago por triplicado, porque al mismo tiempo que me están haciendo guiones, me están haciendo animaciones y me están haciendo música, ¿vale? O sea, trabajamos con un margen de dos, tres episodios. Ya. Entonces todos los días hay que revisar guiones, animaciones, música y doblar. O sea, es una locura. Y supongo que cansa y te acobará con el tiempo un poco. O sea, hay donde decir... Bueno, no, porque me gusta mucho y tampoco es tanto trabajo. Lo del doblaje sí, pero sobre todo es por el tema de... Porque tengo que perseguir a gente y luego editarles una hora de audio, que eso no mola nada. Pero a mí me gusta mucho y lo prefiero antes que grabar. O sea, mucho antes que grabar o preparar un vídeo de... Pues yo qué sé, de Lucky Bloss de una carrera, de hacer un mapa de Minecraft. Pues prefiero estar tranquilamente revisando mis guiones o haciendo un doblaje de mis frases que me gustan mucho. Vale, perfecto. Y detrás de todo esto... ¿Cuántas personas hay detrás de todo esto? O sea, ¿cuántos guionistas, animadores, músicos... A parte de los compas, digamos. Claro, primero estoy yo. Luego están todos los compas que participan en el doblaje, más extras, más gente que hace como una aparición en plan cameo, ¿no? Gente puntual que a lo mejor aparece en el episodio, ya sea en forma de canción o de extra. Eso por un lado. Luego está el tema del guionista. También metería aquí en el ajo a mi padre y mi hermana, que más de una vez me han ayudado a coordinar cositas o cerrar alguna letra o alguna... Sobre todo con algún guión o alguna ideita. Luego también está, bueno, el productor, Dante, y luego los animadores. En cada episodio participan entre 4 a 6 animadores, según la complejidad del episodio. Qué locura, o sea, que hay un montón de gente que hay detrás de esto de cada capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, lo peor para mí... O sea, obviamente, de animadores tenemos uno que es como el cabecilla, es el principal, y ese es el que se encarga de gestionar a todos los demás animadores. Es el que tiene el problema... Yo con los demás no hablo. Es como el gerente general. Pues a mí me pasa... Eso a mí me pasa con mis dobladores. O sea, yo estoy yo y luego tengo, pues, a todos los demás dobladores que tengo que estar... Eso, eso, persiguiéndoles para que doblen. Y aparte que ahora, tal... También diva como... Y estando, claro, con cada uno una hora o hora y media en llamada, pues, haciendo, pues, eso. A ver, ahora... Con Willy Perro es buenísimo. En plan, cae ahora azul ladrido. ¡Guau! No, no, pero tan agudo no. Más hueso. No, vale, pero... Pues así. Es más, ya... Al igual como no habla español, pero bueno, en fin. Vamos por la siguiente pregunta. Y... Bueno, ya me acabo de responder que lo más complicado para ti es la hora de poner la banda sonora, ¿no? La música, ¿no? Sí. O sea, eso es lo más difícil porque es como que me supera, ¿no? Pero lo más pesado, obviamente, es lo que hago yo. Yo... Claro, claro. Ya, y editar las voces. Ya. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es... A esta altura, ¿cuál es el futuro de las perrerías de Mai? ¿Y cuántos episodios habrá al finalizar la serie? A ver, la serie completa no lo sé. También vamos en función del apoyo, ¿no? O sea, como ha ido funcionando bien y a la gente le ha gustado, es por lo que hemos mantenido un ritmo de dos episodios semanales. O sea, un episodio cada dos semanas. Que al principio vamos a hacer uno mensual. Y por lo que estaba metido tanto curro, ¿no? De momento, la temporada uno está planeada que se termine en verano, en julio, creo. Junio, julio. Y va a tener 20 episodios. Entonces, si nos retrasamos y vamos a un episodio cada dos semanas, en junio, a finales de junio se termina. Y se llama primera temporada porque, obviamente, luego hay una segunda. Entonces, la cosa es que nosotros estábamos pendientes de terminar un contrato que teníamos con una productora, ¿vale? Que estaban viendo si sacaban la serie o no. Con los guiones tochos de la serie de verdad, ¿vale? Entonces, mientras tanto, estábamos con las dos perrerías que son un poco para presentar personajes. Son momentos randoms. Realmente no tienen mucha... Una línea temporal muy definida. Pues, la temporada uno se termina cuando termina un contrato que teníamos con esa gente. Y como no va a salir nada que ya se ha de venir, pues esos guiones vamos a pasarlos directamente a las perreras de Mike. Y es cuando viene la historia de verdad. De hecho, vais a ver que la serie va a tener una línea... De hecho, a partir de ahora que la va a empezar a adquirir, el siguiente episodio que es el del robo del diamantito este... Vais a ver que va a empezar a haber ya una linealidad mucho más clara. Y a partir de ahora, de hecho, los episodios se van a empezar a tornar, para mi gusto, mucho más desarrollados, mucho más oscuros en muchos sentidos. Y mucho más épicos. O sea, que esto... O sea, se viene lo chido. O sea, que... A ver, yo acabo de entender de todo lo que explicaste que se va a venir... ¿Tan mal me explico? Sí. Sí, ¿pa' qué? Vale. Ya, pero... ¿Lo repito? No, no lo repito nada. Pero, a ver, mi duda es que creo que va... Estás diciendo que van a irse como que... Esto es como que episodio piloto, entre comillas. Esto es lo que estás publicando. Sí. A ver, lo que estamos haciendo ahora son episodios como más random. Más de... Venga, un episodio cortito, cómico, que ha la intención de las pérdidas de Mike. O sea, realmente no ha aspirado a más. Pero claro, porque por detrás estamos haciendo una serie de verdad. De televisión, que la idea era tener episodios de unos 20 minutos y temporadas de unos 15 episodios. Entonces, todos esos episodios que íbamos a hacer, que tenemos tres temporadas escritas, las vamos a adaptar y las vamos a llevar a las pérdidas de Mike. Y son episodios, o sea, son temporadas que dan a contar el origen de Mike, o sea, qué es Mike, de dónde ha salido, cómo consigue el diamantito, de dónde sale el exe y todo esto. Y luego, bueno, a futuro, qué va a pasar. Bueno, de hecho, esto lo vamos... A final de temporada se va a resolver ya de una vez por todas qué pasa con el exe. O sea, entonces, la historia entre Mike y el exe y a futuro otras cosas, otros problemas que van a ir surgiendo con Mike. Vale, os... Bueno, y esto lo tenéis planteado, subirlo ya sea a televisión o Netflix o algo. No, 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 esto ya va para YouTube, porque en televisión nos han dado muchas largas ya y ya he dicho, mira, yo tengo estos guiones que son muy fuertes. Yo la fama y la audiencia la tengo ahora, no sé qué pasa en el futuro. Lo voy a publicar en YouTube, lo voy a producir yo. Va a ser adaptado, va a seguir siendo episodios cortitos. Y obviamente va a ser más cutre que si estuviese en televisión. Y ya si un día, pues sale alguna empresa o alguien que quiera ayudarme a hacer una serie de verdad para televisión, pues le hacemos nuevos guiones y una nueva historia, ya está. Vale. Ahora, acabando la temporada 1, vas a... Después, ya vas a empezar a mostrar todo lo que dijiste como el origen de Mike con episodios de 20 minutos que acabas de decir. ¿Algo así? No, 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 lo que acabo de decir es que las vamos a adaptar. O sea, vamos a contar esa historia, pero van a seguir siendo episodios cortitos de 5 a 10 minutos. Claro, y más cutres. No va a ser... Claro, yo no puedo mantener ese ritmo. Vale, señorita. Bueno, imagínate hacer episodios de 20 minutos para YouTube. La animación, con lo que cuesta hacer 1 de 5. Vale, vale. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Esto es una pregunta tanto curiosa. Estos últimos episodios, ¿habrá alguna relación con alguno de tus libros o series en YouTube y sacarás algún libro específico sobre las perrerías de Mike? De momento no. O sea, a ver. Los libros, al principio, al principio cuando empecé a montar el universo este de Mike. Cuando digo universo de Mike me refiero a la historia, ¿no? Toda la que el mundo, cómo funciona, cómo... O sea, ahí no sé explicarme. O sea, todo alrededor de Mike. O sea, Mike vive en un mundo que no es el nuestro. O sea, es uno inventado, ¿no? Un universo irreal con sus dimensiones, que tiene sus ciudades, sus personajes, sus físicas, sus poderes, su todo, ¿vale? Pues digamos que ese universo que hemos creado al principio estaba pensado para ser expandido con los libros. Pero enseguida me di cuenta que aparte de que entonces tenía que tener mucha dependencia de Troll y Timba, porque el universo de los libros es 100% compartido con Troll y Timba, es que cada cosa que yo hacía luego se pisaba con el siguiente libro, porque los libros van uno detrás de otro, ¿vale? Entonces el primer libro explicaba cómo conseguimos el diamantito legendario y luego esa historia continuaba en Sonríemás. Pero ¿qué pasa? Que luego sacamos un libro que continuaba la historia del diamantito legendario. Entonces lo de Sonríemás iba un poquito como a tomar por saco. Y luego sacamos otro que continuaba el anterior libro. Y entonces se desviaron los universos. Entonces al final los libros cuentan una historia donde Mike de hecho no tiene ni poderes, o sea, es como una historia completamente distinta. Y luego por otro lado tenemos la historia que sería la mía original de las pérdidas de Mike. Y que a lo mejor en un futuro, a lo mejor sacamos algún cómic o... Podría ser interesante. No sé, un libro, un spin-off, pero seguramente si hago algo escrito lo haré sobre el otro universo. Una historieta. Ya, más que nada porque yo creo que el público que lee los libros es como... A ver, no es distinto a las animaciones, ¿no? Pero hay gente que lee un libro, ha leído casi todos, ¿no? Claro. Y entonces esa gente pues a lo mejor prefiere que expanda ese universo a que expanda el otro, porque el otro ya de por sí ya tiene contenido. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Y que de hecho, gente, en la descripción está limpio acá en su reserva del libro que Mike está por sacar. Ah, en verdad que sale nuevo el libro ahora. Ah, que sale nuevo el libro. Perdiditos en el espacio. Nada, ahí está tu Mike de corazón haciéndote spam. Vale. A ver, ahora la siguiente pregunta. ¿Aparecerá Ryu's Play y todos los compas en las series? Porque Ryu's Play, bueno, hubo un pequeño ahí contexto, pero ¿cómo va con ese tema? Bien, a ver, Ryu's Play no apareció en el especial de este de los cinco años, en la canción de cumpleaños feliz. Y mucha gente se alteró, se pensaba que era porque me llevaba mal con él o algo, y es simplemente que su personaje es antropomórfico. Esto significa que es mitad animal, mitad humano, ¿vale? Como es el de algún compa más, Zenix, Mike. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que en el universo que he creado, el único personaje, bueno, los únicos personajes que son antropomórficos realmente, o sea, que son como animales personalizados, o sea, que hablan y tal, serían solo Mike y Mike Xe. Ya. Entonces, claro, a Zenix lo ha justificado, que ya se verán futuros episodios, que es un gato, ¿vale? O sea, Mike lo entiende porque puede entender a los animales, pero es un gato normal. Y en el caso de Rius, estábamos creando un personaje humano para él, porque no pega en un pollo humanizado, ni tampoco un pollo, ¿sabes? Sin más, una gallina. Sí, pero otro detalle que se han visto es que en el especial de Navidad apareció Rius Blayment. Claro, pero porque era un especial. Bueno, ah, bueno, sí, ¿eh? Era un especial, o sea, era canon, pero estaban en la imaginación de Mike, no estaban en, ¿sabes? Ahí en el portal de Belén realmente. Entonces, por eso. Bueno, la cosa es que responde a la pregunta, ya sin más rodeos, Rius Blay va a aparecer muy pronto. Dentro de dos episodios va a aparecer. Muy pronto, ya muy pronto. Sí, sí, dentro de nada. No, no, pero de verdad, en dos episodios aparece. No, tres, tres, tres. Venga. Es que, claro, yo ya estoy trabajando dentro de cinco, ¿sabes? Sí, ahorita, ¿qué episodio estás trabajando? Pues mira, hoy, hoy, ¿eh? No te voy más lejos. Ya. He revisado, eh, o sea, hemos aprobado el guión del episodio, eh, o sea, que te voy a hacer cuenta. Cuenta, miradlo un momento. Venga. ¿Cuál era? Hagamos promociones, papu. Es que no sé qué número es. No, ni tan. A ver. Venga, chico, voy a tocar. Vale, es que se me acumuló retraso. A ver, ahora mismo ya hemos publicado el episodio 14, ¿no? Que es el de... No, episodio 13. No, el 13 más. El 13. El 13. Bueno, ya hemos publicado el 13, ya hemos hecho... Ya tenemos casi cerrado el 14, que lo hemos retrasado por unos problemitas. Ayer aprobé el guión del episodio 16, ¿vale? Que viene después de la tecnología esta del Robo del Diamante. Y hoy acabo de dar como detalles para corregir el episodio 17. Eso de guión. Luego en la animación están trabajando en el de... Bueno, el del Robo del Diamante, ya lo tienen terminado. Están trabajando en el siguiente... Bueno, estamos con dos en paralelo, porque también hay un musical dentro de poco. ¡Ostras! Espera, entonces... Ojo que después... Entonces estamos con dos animaciones también. Si bien, entonces, video informativo sobre esa nueva canción, más y después supongo que me pasará algo para que la hagamos. Sí, entonces, estoy corrigiendo la animación del episodio... De una canción y del episodio 15. Estamos también con el Story War del episodio 16. ¿Ya? Y en cuanto esté ese Story War, lo que vamos a hacer es doblarlo, claro. ¡Ostras! Es muy complejo, son muchos episodios a la vez. Pero sí, el último que estamos trabajando es el 17 ahora mismo. ¡Perfecto! ¡Belleza, papu, belleza! Entonces... Ahora, vamos, siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor episodio para ti y por qué? Buah... No lo sé. A ver, a mí los que más me gustan yo creo que son los del especial de Halloween. O sea, porque ya en un giro... Además, esos sí que estaban inspirados en otros. O sea, que el guión no es como tal original de cada episodio independiente. Y me parece que es como un giro muy fuerte, ¿no? La gente se piensa que Mike regresó de Tentén, que ha ganado, que ya vamos a tener una serie como muy limpia y muy de humor blanco. Y nos encontramos con que en realidad, pues ese lado macabro, ¿no? De que el exe había ganado, la ha reemplazado y, bueno, Mike regresa a la dimensión y el exe se va por ahí. Que ya volveremos a verle más tarde. Claro. Que sabéis, son los que más me gustan, yo creo. Y en este episodio hay algunas preguntas que, uy, después trataremos de responderlas en otro video, aparte. Venga. Siguiente pregunta. ¿Volverá a fusionarse Mike y Trollino y volverá a Mike.exe? Sí a los dos. A ver, la fusión de Mike y Trolles a Mikelino aparecerá y... De hecho, creo que es el último episodio. Pues no aparecerá, no, a ver, no aparecerá Mikelino, ¿vale? Van a volver a fusionarse, yo me quedo ahí mejor, ¿vale? Ah, no, bueno, pero es que luego también traes una canción que digamos que trata sobre el personaje. Y ahí sí que se le va a ver a Mikelino. Bueno, que sí, que se van a fusionar. Quedó a ver cancioncita al respecto, interpretada por Mike y Trolley. Y Mike.exe, por supuesto, que va a aparecer más adelante. Babu, me estás tirando spoilers aquí. Terminando esto, me tiras todos los spoilers para que los suba el día siguiente después de este podcast. Porque, en fin. Venga, ya tenemos respuesta para eso. En esta serie de las perrerías de Mike, ¿habrá invitados especiales, aparte de los compas? Sí, de hecho, de vez en cuando intento meter a algún youtuber para que haga algún extra, en plan cameo y tal. Y más adelante ya veremos si también hacemos crossovers o algo así. O sea, a mí me gustaría mucho que en un episodio se cruce Mikelino con Willyrex o Vegetta o alguna cosa así, ¿sabes? Estaría muy gracioso. No, sí, a ver, sería interesante y cool. O al igual que fusiones con... ¿Cómo se llama la serie? ¿Con Wigeta? Sí. ¿Te imaginas ahí? Una colaboración. No, yo no tengo función que sepa. No, pero una colaboración, ¿me entiendes? Sí, pues un crossover, un crossover. Sí, claro. Claro, eso me refiero. Que los personajes de una serie se apazcan en otras. Tería chido, ¿eh? No fuera, tería chido. Vamos, no creo que eso pase nunca, ¿eh? Vamos, yo por querer, ojalá. Nunca digas nunca. Bueno. Bueno. A ver, esta pregunta es un poco donde ya volvemos a lo que te incomoda. A ver, a ver, a ver. Mike es gay. Chan, chan, chan. Mike es gay. Mike es gay. Mike personaje. Hablamos obviamente del perrito, ¿vale? Claro, el personaje y tú. A ver, dije una vez en un directo que era gay, lo confirmé. Tanto él como Mike X, ¿eh? Pero tengo que echarme para atrás. Porque me confundí. No es gay. No es gay. No, o sea, de hecho, a ver, ¿sabes que todo ese mundillo de las tipos de sexualidades y tal son como muy extrañas y bla, bla? Sí, 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 sí. Pues luego mirándolo bien, claro, vi que digo, no, no es gay. Sería más bien como algo así como bisexual, pero luego tampoco. Creo que es, creo que sería pansexual. Creo que es el término correcto. What the fuck? Es que le gusta aquello que le gusta, sin más. Y no por el físico ni por si tiene o no tiene un tipo de cosita entre las piernas, sino simplemente por una forma de más como emocional. O sea, es una atracción más emocional, digamos, sí. Sí, búscalo en Google, yo tampoco entiendo muy bien lo que es, pero creo que encajaría en esa descripción. Pansexual, qué, yo, yo, amor, amor. Que le gustan los panes. Que le gustan los panes, que le gustan los panes. El que tenga más duda lo busca en Google, pansexual, y no os le va a quedar clara definición, pero creo que es eso. Si me vayan a buscar a Google, me va a floguer a mí, pero bueno. Ok, Google, ¿qué es pansexual? Una persona que le gusta el pan. La pansexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género. No existe un consenso en su definición, ya que cada persona la define según su propia subjetividad. Bueno, pues algo así. Es un lío, que le gusta el pan. Sí, sí, que le gusta el pan, que es panadero el pana. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuándo piensas mostrar o dar a entender que Mike y Mike.exe son pansexuales? ¿Harás que tengan pareja? Sí, cuando conozcas a tu madre o a tu padre. Rata, cállate. A ver, digamos que estas primeras temporadas, bueno, la temporada 1 estaba planeada para desarrollar un poquito el conflicto entre Alexa y Mike en el presente, ¿no? La temporada 2 iba más pensada y orientada hacia desarrollar el pasado de Mike. Y la temporada 3 sí que iba a meterse ya un poquito en este tipo de terrenos sobre, digamos, profundizar más en Mike, en su marco emocional. Y vamos a ver un poquito desarrollo de este tema. Pero siempre ten en cuenta que va a ser como una cosa muy secundaria, ¿no? O sea, al final el personaje, por lo que se destaca en la serie y por lo que va a la serie, que personaje, digamos, que va a tomar un papel muy importante dentro de su mundo, como un personaje con ciertos poderes que puede ayudar a proteger a su mundo, ¿no? Entonces esta es como el coreo, la parte central de la historia. Y luego ya, por otra parte, pues se marcaría todo el tema de los sentimientos de Mike y esas cosas que las... Y llegamos desarrollando poquito a poco. Ok. A ver, te me acabas de responder una pinche pregunta. ¿Cuántas temporadas va a tener la ferrería de Mike? Pero, en fin. Me voy a adelantar esa pregunta. ¿Cuántas temporadas va a tener la ferrería de Mike? De una vez, dime. A ver, tenemos escritas tres. Tenemos escritas tres. A ver, no escritas en plan capítulo a capítulo, pero ideadas, ¿no? Claro. Luego se pueden... De hecho, ya tengo idas para una cuarta, si eso sigue funcionando. Y luego se podría estirar el chicle, ¿no? Lo que se quiera, pero bueno. Yo creo que la cuarta sería ya la última, yo creo. Eso sí, llegamos a la cuarta, ¿eh? Uy, uy, quieto. Cuatro temporadas a fecha del día de hoy tiene en mente Mike, ¿eh? ¿Harás algún capítulo aparte? ¿O tratarás de lanzar los capítulos donde muestres cómo se conocieron Mike Trolli o cómo Mike se fue conociendo con cada uno de los compas? Sí, 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 sí. Eso nos toca en la temporada 2. O sea, la temporada 1 va a terminar por todo lo alto. O sea, no puedo spoilear nada, ¿vale? Pero es un final súper, súper, súper fuerte que nadie, absolutamente nadie, se espera, ¿vale? O sea, lo digo desde ya. Y que de verdad os va a emocionar a todos hasta el punto de que se os caigan las lágrimas. Es un final súper épico. Y claro, después vamos a hacer un descansillo para trabajar en el flashback y el pasado de Mike y todo esto. Y vamos a ver el pasado de Mike un poquito, cómo conoce a Trolli y todo eso. Y luego de allí ya nos empezamos a ir un poquito hacia el futuro otra vez, ¿no? Hacia nuevas aventuras y tal. Pero, ¿quién no nos deje? Después de dejar la historia por todo lo alto, decimos, pues ahora vamos a hacer una pausita, vamos a relajar y vemos un poco el pasado. Claro, pero después no nos dejes como Hora de Miquelino, ¿eh? Perro. Bueno, depende. Ya, a ver. ¿Cómo que depende? Vamos a sacarse de una temporada. Depende del apoyo y todo. O sea, si la gente deja... Yo os digo, a ver, las capítulos que son más lineales y que son más de historia son los que menos visitas están teniendo. También luego cuando pregunto son los favoritos, ¿no? O sea, los de Halloween suelen ser los favoritos de todos, pero son los menos vistos. O sea, eso es así. Entonces, a mí mi miedo es ahora, por ejemplo, publicar la trilogía esta del robo del diamante, que tiene tres episodios. Pues como son más lineales y es una historia más de vale, ya la he visto, pues ya está, ya la he visto. ¿Sabes? No es un episodio tontorrón con chistes fáciles que lo puedes ver una y otra y otra vez. Pues me da miedo que a lo mejor la gente... Digamos que cuando la serie empieza a ser más serie, más lineal, la gente deje de verla. No lo sé. Depende de cómo avance, yo me tengo que adaptar a lo que la gente apoya, obviamente. Sí, claro. Sí, 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 perfecto. A ver, y ahora, con todo el episodio que ya has publicado y con el hype que has creado, ¿cómo crees que te está yendo con este proyecto? ¿Te va bien? A ver, yo creo que va muy bien. ¿Son tus expectativas que esperaba? O sea, a ver. Sinceramente, mis expectativas sean un poquito mayores, pero a ver, también hay que decir que el listón está muy alto, ¿eh? Yo esperaba que después de un año, después de haber publicado los episodios, pues que el episodio rondara los 100 millones de visitas. Eso en cuanto a visitas, ¿no? Porque después de... Claro, por ver cómo van las canciones, obviamente no es una canción que puedes ver una y otra vez, pero por ver cómo van y que los episodios van como uno detrás de otro y que es una serie de... pues como muy fácil de rever, ¿no? Porque son como situaciones cómicas, con torronas... Pues bueno, yo esperaba que fuese como un poquito más, ¿no? Sobre todo después del primer episodio, porque el primer episodio sí que va cumpliendo las expectativas. O sea, el chocolate con almendras, si sumas la canción, que subí la canción por separado también, más el episodio uno, ya pasan los 100 millones de visitas y con creces. Entonces, digamos que... No sé. Bueno, o sea, estoy contento con cómo va, pero sí que es verdad que yo a lo mejor me gustaría que fuese un poquito más allá en la serie. Sí, o sea, no, se te entiende, digamos. Claro, porque detrás de esto también da su full trabajo, como... Sí, claro. O sea, que aún así nos estamos comiendo YouTube, que o sea, que es lo que mejor me está... o sea, lo que más está apoyando la gente y se agradece, ¿no? O sea, porque... Claro. Con el curro que te hace en episodio de estos, pues que yo suba un vídeo de Lucky Vlogs y que ese tenga más visitas, pues es un poquito como no me fastidies, chicos. Es que me estáis pidiendo a gritos que deje de hacer la serie y que me ponga a hacer Lucky Vlogs. Pero bueno, que yo le entiendo también que la gente se suscribió al canal para ver gameplays y si de repente solo hago animaciones, pues igual dicen, oye, que esto no es lo que yo quería. Sí. Pero en fin y al cabo, este... ¿Quién no quisiera tu visita que estás teniendo ahorita, sinceramente? Ya, 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 ya. Claro. O sea, que igualmente estoy muy satisfecho, pero sí que es verdad que si fuesen un poquito más allá, ¿sabes? Tanto... Sobre todo en likes también, porque likes... Bueno, puede ser que episodios con 20 millones de visitas que están teniendo no lleguen al millón de likes. Es como... Gente, que gratis el like. No seas rata. O sea... Igual lo podcast. Trabajo bestial. Igual lo podcast. Ya. Venga. Vamos con la última pregunta del día, Diego. Y la más interesante, Uy, la que se viene... No. Cuando hablan de dinero viene salseo. Se viene salseo. Pero de hecho, hay una pregunta más interesante. Mike, ¿Cuánto se gasta de dinero con cada capítulo de la perdida de Mike? ¿Y actualmente cuánto dinero ha gastado? A ver, lo primero no tengo ni idea, ¿vale? Porque yo por suerte, si no me daría un infarto, yo no soy el que lleva, digamos, de... O sea, yo al final trabajo dentro de una empresa, ¿no? Sí. Entonces, da mucha gente que me ayuda y los intermediarios de los pagos no soy yo. O sea, a mí no es al que el animador me viene y me dice hoy voy a cobrar tal. Pero si una cifra aproximada, yo diría que cada episodio está costando aproximadamente unos 20.000 euros, eso es la animación. Luego aparte, es lo más caro, con diferencias, los animadores. Luego aparte iría lo de Dante, que es la música, y luego aparte, bueno, si me pusiera a mí un sueldo o algo así, pues obviamente a ese dispararían los precios, ¿no? Si cada compa me cobrase por la voz y tal. Pero vamos, digamos que al mes más o menos está saliendo unos 40.000 euros y ya sabes, bueno, pero la serie va muy bien, tiene muchas visitas. Mira, el último episodio, el penúltimo episodio que subí, que debe llevar unos 17.000 visitas, generó 5.000 euros, ¿vale? Para que se haga una idea de cuánto generan las pérdidas de Mai. O sea, no es... Claro, es a pérdidas, ¿vale? Y esto lo digo para que sepa que esto lo esté haciendo totalmente porque me gusta, porque la gente lo apoya mucho y que seguirá, la seguirá haciendo siempre que esto siga así. Y nada, y en total, pues cuánto llevaré el gastado, pues no sé, hecha cuentas. Yo creo que, no sé, unos cuantos cientos miles de euros. No, porque son 3 episodios por 2, son unos... unos 20... 260 y algo mil euros por ahí. Claro, sí, por ahí. ¡Ostras! También hay que decir que cada vez los episodios son más largos y cuesta más hacerlos porque se meten más animadores dentro para hacerlos. Pero bueno... me dolió, me dolió, no fuera de juego, me dolió. Oye, esa cifra. Sí, 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 increíble. Y a ver, última preguntita del día de hoy. Última pregunta. ¿Y cuándo se termina la perrería de Mike? De momento hay perrerías para dentro de un año, así que no... ya lo veremos. O sea, no hay fecha al momento. Pero la temporada 1... No, la temporada 1 se termina a finales de junio. ¿Junio? Y luego vas a tener un mes o dos que, bueno, que no va a haber animaciones en el canal pero que vamos a estar haciendo por detrás. Claro. O sea, es que... Bueno, esto explico el por qué. Va a haber como una pausa. Primero hay que aprovechar para cambiar la intro del canal, tenemos que cambiar la intro de las pérdidas de Mike, la outro de las pérdidas de Mike. Ya. Tienes que trabajar estéticamente en esas cosas, ¿no? En el diseño. Perfecto. Y también, además, la... Digamos que la serie no empieza directamente con el pasado de Mike, ¿vale? La temporada 2, sino que... Luego va a haber unos episodios en el presente que va a haber ciertos flashbacks, ¿no? Que los personajes recuerdan cosas del pasado, pues... Entonces, ¿qué pasa? Que si esos episodios los hacemos antes, ¿vale? Pues cuando recuerdan cosas del pasado podemos copiar y pegar cosas que ya están hechas y todo va a tener mucha más coherencia. Que si... Ahora digo, no, Mike recuerda, pues cuando Troino lo adoptó. Pues si el episodio cuando Troino lo adoptó está hecho, va a ser... Va a tener mucho más sentido y va a quedar mucho mejor que si se inventan un sitio y luego en el pasado están en otro sitio, ¿sabes? O cambian las cosas del lugar o cambiamos cosas. Perfecto. Perfecto. Vale, entonces, Mike, algo que te quería decir es que no te preocupes de hecho a lo de la visita porque esto tiene tendencia a crecer si te das cuenta, sinceramente. Sí, sí, no, o sea, obviamente poquito a poco ampliando visitas y ya te digo, o sea, al final, ¿cuánto llevamos? Seis meses haciendo los capítulos y los episodios pues rondan los 30, 20 millones de visitas. Sí, que de verdad y eso va a seguir creciendo, no te preocupes. Está cool, está muy chido tu proyecto que tenés y lo bueno es que tenemos las perrerías para larguísimo, ¿no? Todavía porque, en fin. Chicos, hasta aquí fue el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado. Pégale tu buen like para que sigamos trayendo más podcast de esto. Sí, muchos likes o no hay más. O no hay más. Ya me cansé. Ya me cansé. De ese truco, ya me lo sé. ¿No te la sabes? No sé más de la canción. No sé más. Venga, yo me voy a despedir donde hoy sí. Ah, y se despide con la guitarra. Hoy me despido. Hoy la hago. ¡Joder, ya! En la descripción están mis redes sociales también las de Mike para que vayamos y no hagan preguntas para el siguiente podcast que vamos a estar viendo qué tema tocar, sinceramente, que todavía no tengo ni idea. Pero, en fin, ahí te lo dejo. Espera, espera, yo no me quiero ir sin tocar bien. Yo no me quiero ir sin tocar bien. Venga, dale, chocolate con almendras, chocolate con almendras. De que sale genial, genial. Una notita por ahí si te ha escapado, pero está perfecto. El siguiente podcast que te la toco, ¿eh? Venga, otro de chocolate sin almendras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!